La verdad que es una enorme satisfacción poder estar haciendo la apertura de esta 12ª Feria del Libro, que ya es un evento social para la ciudad. Quiero felicitar a la Comisión Permanente que viene trabajando y que le da sustento y continuidad, donde está organizado no solamente por el municipio de Río Cuarto, por el municipio de Higueras, de Olver, por la Universidad Nacional, por la Asociación de Bibliotecas, por la Sociedad de Escritores, por las organizaciones que hacen de este evento algo que ya es una tradición en Río Cuarto, con una esloga muy particular en el año del Bicentenario, más libros, más libres, que la verdad nunca mejor ideado, nunca mejor pensado. Y nosotros fomentando a partir de hoy una actividad que va a durar 7 días, que va a tener más de 150 actividades culturales, talleres de narración, de circo, eventos y espectáculos, que va a contar con la impronta de danzas, y siempre lo que yo decía recién en la apertura, estas son las políticas de Estado que idearon otros intendentes, que ejecutaron también luego otros, y que nosotros como políticas trascendentes y que trascienden a los gobiernos las vamos a mantener y vamos a fortalecerlas. Lo más importante de estos eventos es además la presencia de más de 5.000 alumnos de todos los niveles iniciales, medios y también del secundario, que nos van a dar la posibilidad de nutrir este evento, esta feria, y que además cada uno de ellos por primera vez se va a llevar, gracias al aporte del gobierno nacional, del gobierno provincial y también de algunas librerías, un libro. O sea, 5.000 libros hoy, cada uno de los estudiantes se van a llevar durante todos estos días, y la verdad que para nosotros es una satisfacción, junto con el rector, con el intendente de Liguera, también con los representantes del municipio de Olver, poder estar inaugurando una muestra más, una feria más tan importante para el cuarto de la zona.